Muchas gracias, buenas tardes, ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo, que bueno que continúan con nosotros. Las altas temperaturas a la orden del día, al menos durante las últimas horas, se han reportado por encima de los 40 grados centígrados hacia la mitad norte del territorio nacional, sobre todo en la zona fronteriza del estado de Tamaulipas, lo que es Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, igual hacia el noroeste del país, en Hermosillo, en Mexicali, temperaturas incluso hasta los 41 grados durante las últimas horas. A pesar de las condiciones de cielo soleado que se han registrado en el transcurso de esta tarde, no hay que confiarse, ya al finalizar la jornada regresa la probabilidad de lluvias de actividad eléctrica, sobre todo en las zonas montañosas del país, en el centro de la República Mexicana, así mismo en el sur y en el sureste del territorio nacional. Observamos la imagen de satélite del Océano Pacífico y podemos ver esos dos sistemas de los cuales les hemos estado comentando, al menos durante los últimos días. Por una parte, el huracán de nombre Celia, categoría número 3, que continúa alejándose del territorio nacional, no representa ningún riesgo para la República Mexicana, continúa su movimiento hacia el oeste lentamente alrededor de 15, 16 kilómetros por hora. Y por otra parte, esa tormenta tropical que se intensificó, al menos en el transcurso del día de ayer, y que precisamente durante esta madrugada o durante esta mañana, pasó a ser un huracán de categoría número 1. Este lleva por nombre Darby, cabe destacar que se mantiene a 375 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido. Esto precisamente en Oaxaca tiene vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 140, y al menos durante las últimas horas también continúa su movimiento muy lento hacia el oeste-noroeste con una velocidad aproximada de 14 o 15 kilómetros. A pesar de que el centro de este sistema se mantiene muy distante del territorio nacional, cabe destacar que sus bandas de nubosidad, de precipitación, van a estar afectando al menos para las costas del sur del país durante las últimas, durante las próximas horas, más bien con lluvias y actividad eléctrica. Y hay que estar muy pendientes, recordemos que durante los últimos días ha llovido bastante en la mitad sur del país, así que no descartamos el riesgo de inundaciones por los altos contenidos de humedad. Para el día de mañana, igual cielo soleado, lluvias ya por la tarde o noche en la mitad sur de la República Mexicana, las temperaturas sin cambio se mantienen muy calurosas, 39 la máxima para Nuevo Laredo, 36 en Reynosa, 33 para el área de Saltillo, 32 para Guanajuato, 35 en el puerto de Tampico, 34 en Veracruz y 37 la máxima que esperamos para el área de Mérida. En la Ciudad de México, igual cielo soleado para buena parte del día, ya por la tarde o noche la nubosidad comienza a incrementarse, se abre la probabilidad de algunas lluvias de actividad eléctrica, las cuales esperamos sobre todo en las zonas montañosas, aunque no descartamos que se puedan extender hacia algunos puntos de la ciudad. Las temperaturas sin cambio, 14 la mínima hasta los 27 grados será el valor máximo ya en el transcurso de la tarde. Vamos a cerrar la jornada con una temperatura cercana a los 18 y así se mantiene sábado, domingo, incluso hasta el próximo lunes. Cielo medio nublado, importado el sol y lluvias ya por las tardes o noches de manera aislada, con temperaturas que van a estar alcanzando entre los 27 y los 28 grados centígrados. 30 para el día de mañana en la Perla Tapatía, igual cielo medio nublado, la probabilidad de lluvias aisladas para los próximos días, temperaturas que van a estar oscilando entre los 31 y los 32 grados, muy importante también para el área de Toluca, además de las lluvias aisladas que esperamos para Toluca durante este fin de semana, cabe destacar las temperaturas que se mantienen frías durante las primeras horas de las jornadas, con valores mínimos entre los 9 y los 11 grados, ya por las tardes alcanzando entre los 23 y los 24. 25 para el área de Puebla, 31 en León, hacia el noroeste del territorio nacional, también esperamos un cielo completamente soleado, al menos en el transcurso de la tarde, medio nublado ya por la noche en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Los Mochis, en Culiacán, en Mazatlán, pero las temperaturas sin cambio se mantienen muy calurosas por encima de lo normal, hacia la Riviera Nayarit, muy importante también, durante las últimas horas un ambiente cálido se ha registrado, algunos bancos de humedad estarán generando algunos chubascos con descargas eléctricas, ya para finalizar esta jornada, el día de mañana, condiciones muy similares, las temperaturas sin cambio, se mantiene un ambiente cálido, con valores que van a estar alcanzando entre los 31 y los 32, para Tepic, para San Blas, para el área de Nueva Vallarta, y hablando precisamente de Nueva Vallarta, para este próximo sábado y domingo, cielo soleado, cambiando medio nublado ya por la tarde o noche, temperaturas que van a continuar oscilando alrededor de los 30 o 32 grados, el informe tiene hasta el momento, Josué, me dio mucho gusto saludarte, regresamos contigo del otro lado del estudio, por lo pronto que tengan una excelente tarde, ya regreso en Punta de las 11, con más del pronóstico del tiempo.